Hola a todos y aquí estoy en otro episodio más del Rack2Wall de la PP90 y a ver, aquí me he cambiado las rachas de baja, ya no llevo especialista porque no me estaba sirviendo para mucho así que llevo ayuda a ver si así veo por donde me vienen los enemigos y me va mejor porque madre mía. A ver, este mapa no me gusta mucho porque hay un huevo de campero, hay que decir lo que él atira y a ver a ver. Vamos a tomar alfa, a ver, tiene que ir alguien, vale, en toda la cabeza, que no me lo creo ni yo, vale, el tope rojo, vale, ese tío me tiene que haber visto, lo vamos a esperar, eso, tú con granada, es que odio a la gente esta que no da la cara, a ver, tiene que venir alguno a tomar, ve, este, y este, el típico entra disparándole, en plan, sabes, sé que estás por aquí aunque llevo silenciador, a ver, pues sé que estás por aquí, pum, 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 ya está, el típico campero, lo he dicho, el del ACR este, o sea, es que llevo ya muy jugando ese episodio, jugando en la misma partida y es que da de un porculo el tío este, toma, toma a través del fuego y todo, ya está el de la granadita, a ver, cosa genial, vamos a tomar, ve, ahí ha sido cagada mía, si no me tiene que haber tumbado, vale, este muerto, a ver el preditor, que ya sabéis quién se lo va a comer, no, o nada, no lo he comido yo, no sé por qué, vale, ve, lo va a tomar quien yo te diga, tiene que venir, tiene que venir o de arriba o de la izquierda, no viene de ningún lado por llevarme la contraria a mí, vale, 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 vamos a pillar por detrás, por detrás, por dónde está la gente, a ver, es su puto a bandera, tiene que estar apareciendo aquí por huevos, o sea, alguien me ha chocado, o me ha dado un lagazo, no sé, vale, va a tomarse quien yo te diga, pues yo puedo hacer tomarse, tiene que haber alguien aquí por B, porque si no están reapareciendo en C, la otra bandera que tienen es, eso, venga, este tío, o sea, es que le da igual, sabes, o sea, le da igual perder banderas, y le da igual, vale, mientras que pueda quedarse campeando, es feliz, perdemos Charles, es que para qué toma el Charles, sabes, lo normal es tomar B, a ver, pues en este mapa, vamos por el medio, vale, la gente por aquí, y es el del ACR, que es el más campero del mundo, ya que sea, yo digo, no sale, vale, pues por qué, porque es el del ACR, y está aquí el de la izquierda, el otro campero, que es que te pueden morir, sabes, es que hay cada uno, vale, para que vuelvas, es que llega un momento en el que te tocan ya las pelotas de una forma, ahora van por debajo, no sé, listo este, el de mi equipo disparas, pero luego no da la cara, vale, tienen que estar reapareciendo en la caza, entiendo que están reapareciendo en la caza, pero un millar, vamos a perder a, le voy a ir, por aquí, te mato, a ver que hay uno por aquí, o, ahí está arriba, vale, y el de mi equipo, voy a ver alguno por ahí, miralo, el campero este, es que sí, pero bueno, a ver por la izquierda, joder, va, se la ha cargado, vamos a imaginar, vale, a ver, hemos perdido a Charlie, y me trago la granada, joder, o sea, es que entre el tonto del ACR, y luego el de la granadita, es que, madre mía, a ver, y ahora ya viene el cobra, normal, en todas las banderas y toda la movida, eso, venga, tú ahora a tomar B, ¿sabes?, no le has tomado en toda la puta partida, y ahora que viene un cobra, ¿sabes?, ahora a tomar B, venga, es que esta gente piensa con el culo, tío, no jodas, y ahora perdemos, o sea, espérate que, que ahora es cuando se sacan los pajaritos, este apuntando a la luna, ¿sabes?, no, no, es el típico tonto que tiene un paquete, y en vez de ver a ver si viene alguien o no, él, a mirar cómo cae el paquete, ¿sabes?, un plan súper inteligente, no me he partido las pernas cayendo, pero vamos, vale, vamos a hacer la 13-14 por aquí, y sí, tío, está muerto, y tiene que venir uno por aquí, ah, no, mira, está disparando en C, pues cojonudo para pillarle por detrás, el de tu equipo, no, es que a ti, y con martirio y todo, y que sí, tío, que quiero tu arma, joder, a ver, yo no, yo no sé, a ver, vale, radar, y me vienen por la izquierda, es que sí, vale, otro muerto, a ver, porque por el medio viene gente, que se lo encarguen los de mi equipo, que también algo tienen que hacer, me encargo a este, radar, y me cae, joder, venga, tío, o sea, es que este tío es pesado, pero pesado, pero pesado, o sea, no me jodas, y ahora vienes por aquí, ¿no?, ahora, ahora te mueves, ven, ven, el típico del C-4, o sea, es que sabía que era el mismo, es que lo sabía, a ver, y ahora espérate que no se va a mover, vale, ya me encargo a este, a ver, de una de una por aquí, y espérate que vienen, mira, y es que el mismo, eso, venga, tú con la mirilla, te crees que vas a matar, vale, otro muerto, y otra vez el de la granadita, joder, tío, me viene otra cosa, a ver, vale, radar, y me vienen por la derecha, a ver, vale, es que he hecho una cagada ahí, al darles a, vamos a, a darles a entender que está tomando B, no puede ser, vale, vienen por el medio, ahí están disparando, vale, me encargo a este, espérate que flipa, vale, a ver, vienen por aquí, y este muerto, espérate que están intentando tomar B, a pillar a este por detrás, porque creo que es el típico de que va por todo el medio despreocupado de la vida, y a ver, hay uno en la casa que le acabo de ver, y hay uno en la casa que le acabo de ver, voy a intentar ir por abajo, y nadie se lo espera, a ver, es el típico que va en bala o corriendo, y no se espera que vaya nadie por aquí, y espérate que estoy sin bala, me cambio de arma, y te mato, o eso es lo que me creo yo, voy a bajar en duales, así que paso de ti, y me venía este por aquí, así que te la ligo, espérate, espérate, así que, te esperas que haya alguien, ¿no? No hay nadie, o muerto, a ver, van a intentar tomar a paso de, de cubrirles, alguien tiene que venir por aquí del equipo enemigo seguro, alguien tiene que venir por aquí, digo yo, vale, vamos por aquí, hay uno en el medio, que paso de, de el que flipas, y este, cubra los de mi equipo, lo he intentado, cosas como son, pero bueno, a ver, hay uno que va a tomar B, y ninguno de mi equipo se digna a, a, vamos a cubrir B, van a venir por detrás, y menos mal que estoy yo, pues es que si no le fusilan, lo de mi equipo es despreocupado, y me viene una escopetita, di que sí, a ver, 28-11, vale, están tomando B, bueno, el lado derecho es por el que se esperan que vaya a muer, ahora esperaros aquí, nada, no voy a hacer esto, a ver, que protejanse, yo le voy a intentar a, a ver, intentar ir por aquí, así como, si fuera se tomara, en realidad, le das la vuelta, y vas por aquí y vuelve, a ver, vale, mira, mira, este se la sabía, bueno, es que están tomando alfa, el de mi equipo ese, mira, es que lo sabía, digo, que es raro que, que hayan tomado B, y no estén campeando, joder, pero flipas, eh, a ver que viene otro, ha subido uno por las escaleras, mira, el de las Paz, joder, me esperaba que viniera uno solo, y no puede ser, vale, va a subir por ahí, alguien tiene que subir por B, ya lo he dicho yo que, alguien tenía que subir, me cambio de arma, y toma que no muere, sabes, espérate que no muere, pero tío, vale, y el de la granadita, como no tío, como no, puto pesado de chaval, a ver, joder, y perdemos alfa, espérate que ese seguro que no se ha, a ver, a ver, si es que es imposible, el de mi equipo van a tomar C, yo no sé por qué reaparezco en A, vale, vale, nos han tomado alfa, tiene que haber alguno, bueno, al final que me han matado la partida, los de mi equipo se piran, y no he podido hacer más, aunque por lo menos he matado a 32, así que me ha servido la estrategia de cambiarme de racha, se ha servido para algo, aquí ya veis el franco este que apuntando en la pared, seguro que estaba ahí el tío, o sea, las cosas como son, aquí cada uno hace un puto hola, ya veis, a ver, a ver qué da, bueno, a ver, me pone el arma este, a ver, pues como era, en clase, ya veis que 30, no sé exactamente, espérate, en resumen del juego, vale, no me pone, mira, sí, 20.000, bueno, he subido 3.000 puntos, que quiera, o no, es algo, pero bueno, ya sabe, el X favorito, y nos vemos en el siguiente episodio, adiós.